En el corazón de Roma, donde los ecos de la historia se entrelazan con los susurros de la profecía, se esconde una escalofriante historia que ha cautivado tanto a creyentes como a escépticos durante siglos. La profecía de San Malaquías, escrita en un manuscrito críptico, ha sido durante mucho tiempo objeto de fascinación y miedo, pero ahora sus misteriosas predicciones parecen estar cada vez más cerca de hacerse realidad, proyectando una sombra de incertidumbre sobre el Vaticano y el mundo. ¿Estamos a punto de presenciar el cumplimiento de una antigua profecía o es simplemente una coincidencia envuelta en superstición? Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros en esta aventura mientras desentrañamos la aterradora profecía de San Malaquías que se hará realidad en 2024. Un viaje de fe y liderazgo. Magel Madoc, nacido en Armag, Irlanda, en 1094, tenía un apellido, o Morgair, que hablaba de su noble linaje. Bernardo de Claraval, venerado como San Bernardo, elogió su estimado nacimiento. Fue bautizado como Mal Maedoc, que significaba devoto o sirviente de Madoc, también conocido como Maidoc de los helechos en latín. Este nombre se convirtió en Malacius y más tarde San Malaquías en inglés. Su viaje hacia el sacerdocio comenzó bajo la guía del renombrado recluso Imhar O'Hagan, quien más tarde se convirtió en Abad de Armag Imhar. Estaba alineado con aquellos que pretendían reformar la iglesia irlandesa y San Malaquías, empapado de sus principios, probablemente influenciado por Imar. Después de estudios exhaustivos, San Malaquías fue ordenado sacerdote por Selach de Armag, también conocido como Celso, en 1119. Al poco tiempo, Selach nombró al joven sacerdote San Malaquías como su vicario. Durante los siguientes dos años, San Maliki asumió la responsabilidad de supervisar la diócesis de Armag. Durante este tiempo, implementó diligentemente las enseñanzas y prácticas de la iglesia romana en todas las iglesias, bajo su cuidado. Se aseguró de que se siguieran las sanciones apostólicas, los decretos de los santos padres y las costumbres de la iglesia romana. San Malaquías también introdujo cambios significativos en las prácticas litúrgicas de las iglesias. Enseñó el método romano de canto, los servicios de las horas canónicas, aportando uniformidad y reverencia a las ceremonias de culto. Además, introdujo nuevos rituales de confesión, confirmación y contratos matrimoniales que sus feligreses desconocían o ignoraban. Con la aprobación de Kellach y Aymar, San Maliki se embarcó en un viaje para ampliar su educación con Miles Uwa Heinmeier, también conocido como Malchus, el ex obispo de Cashel, que se había retirado a Lismore. Bajo la dirección de Malco, San Malaquías pasó tres años estudiando y profundizando su conocimiento de teología y asuntos eclesiásticos, lo que lo convirtió en la figura influyente en la que se convertiría. En 1123, falleció el líder de la abadía de Bangor. Bangor era un importante centro religioso en el noreste de Irlanda. Mientras pasó sus últimos días en Lismore, es probable que fuera amigo de Malchus, obispo de la ciudad nórdica de Waterford y parte de su movimiento. Tras su muerte, el tío de San Malaquías, que le sucedió, se mostró dispuesto a dimitir de su cargo y entregar el monasterio a su sobrino. Esto allanó el camino para que San Malaquías se convirtiera en abad de la abadía de Bangor. Esta transición también brindó la oportunidad de seguir una de las reglas establecidas en el sínodo de Rath Brasile al establecer la diócesis de Conor Sela, que ocupaba el cargo de Coarb de Patrick y había sido consagrado obispo, había organizado con éxito la diócesis de Armag, de acuerdo con el plan de Rath Brasile. Con el respetado estatus de San Malaquías como Coarb de Comgal, era probable que, si se convirtiera en obispo, pudiera organizar eficazmente la diócesis de Conor. En 1124, San Malaquías viajó a Bangor, donde fue nombrado oficialmente abad y consagrado obispo por Chelok. Bernard, un cronista de la época, comparte fascinantes historias sobre la dedicación de Malaquías a la religión. Elogia la pasión de Malaquías por su fe, que fue evidente en su trabajo en Conor y Armag. Durante su mandato como obispo de Downey-Conor, San Malaquías demostró un liderazgo notable. En 1127, hizo un segundo viaje a Lismort, donde sirvió como confesor de Cormac McCarthy, el príncipe de Desmond. A pesar de los desafíos, San Malaquías continuó residiendo en Bangor, donde dirigió la comunidad de monjes. Ante la adversidad, mostró resiliencia y compasión. Cuando los príncipes nativos atacaron las diócesis de Downey-Conor, trasladó a los monjes de Bangor a Iberac, condado de Kerry, donde encontraron refugio bajo la protección del rey Cormac. Tras la muerte de Chelsus, en 1129, San Malaquías fue nombrado arzobispo de Armag en 1132. Sin embargo, aceptó a regañadientes este prestigioso puesto debido a las intrigas políticas que lo rodeaban. Le llevó dos años asumir oficialmente su cargo de arzobispo. Ante desafíos y obstáculos, incluso tuvo que negociar la adquisición del Baja Lisu, una reliquia sagrada de Nil, un primado laico que había tomado el control de la archidiócesis. La profecía del Papa San Malaquías fue muy respetada no solo por su capacidad para gestionar los asuntos, sino también por las historias de milagros asociados con él, elevándolo al estado de un santo venerado. Su dedicación a profundizar la espiritualidad y reformar las prácticas religiosas lo convirtió en una figura apreciada entre quienes vivieron a su lado. Incluso después de su fallecimiento en 1148, la influencia de San Malaquías continuó creciendo, lo que llevó a su canonización como santo por el Papa Clemente III en 1090. Sus contribuciones dejaron una marca indeleble en la iglesia irlandesa. Con el tiempo, su narrativa se entrelazó con leyendas de profecía, particularmente a través de la famosa profecía de los papas. Un momento significativo en la vida de San Malaquías fue su peregrinación a Roma, que sirvió también como una misión política crucial. En 1139, emprendió este viaje para reunirse con el Papa Inocencio II, en busca de apoyo para los obispos de Armagh y Cashel. Este esfuerzo mostró su compromiso de fortalecer los vínculos entre la iglesia irlandesa y la Santa Sede, marcando un capítulo crucial en su carrera como reformador. Lo que realmente captura la imaginación sobre San Malaquías es la visión específica que supuestamente tuvo durante su peregrinación. Mientras subía las colinas de Roma, profundamente absorto en oración, entró en un estado parecido a un trance. Se dice que en esta profunda experiencia espiritual se le permitió vislumbrar el futuro, delineando la sucesión de los papas desde su época hasta el fin de los días. Al regresar de este trance, San Malaquías documentó meticulosamente estas visiones, asegurando que su profecía perduraría a través de los siglos. La profecía de San Malaquías permaneció envuelta en un misterio durante siglos y solo salió a la luz a finales del siglo XVI. Este largo periodo de oscuridad ha encendido debates y especulaciones sobre su exactitud y las posibles implicaciones para el futuro del papado y la iglesia católica. Durante el trance, San Malaquías experimentó la visión de una secuencia de frases en latín. Se creía que cada frase simbolizaba un papa que comenzaba en la época de San Malaquías y culminaba con un papa que lideraría durante un periodo de profundo cambio o agitación. A menudo interpretada como un apocalipsis bíblico, la profecía enumera un total de 112 papas, una recopilación estructurada que ha fascinado tanto a los eruditos como a los curiosos durante generaciones. Sin embargo, es el final de esta lista lo que ha capturado la imaginación del mundo. El papa número 112, conocido como Pedro el Romano, es el punto central de la profecía de San Malaquías. Según la profecía, se espera que este papa guíe a la iglesia a través de una época de inmensa agitación o transformación. Esto ha provocado especulaciones y debates generalizados, especialmente teniendo en cuenta que el papa Francisco, el papa actual a partir de 2024, técnicamente ocupa la posición del papa número 112. La sugerencia de la profecía de que podríamos estar presenciando la era del último papa ha generado preguntas e inquietudes entre los creyentes, y aquellos intrigados por la profecía son San Pedro. La profecía de Malaquías es una auténtico vistazo al futuro, o es simplemente un cautivador artefacto histórico. Si resulta ser exacto, implicaría que el papa Francisco representa de hecho la culminación de esta predicción centenaria. El hilo profético de San Malaquías. El papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio, asumió el papado en 2023. Cada uno de sus movimientos y decisiones desde entonces ha sido examinado minuciosamente por quienes prestan mucha atención a las profecías. Un aspecto particularmente intrigante de su papado es que es el primer jesuita en convertirse en papa. Los jesuitas, o Compañía de Jesús, formada en el siglo XVI, son una orden católica conocida por su dedicación a la educación, el trabajo misionero y la caridad. Tienen fama de ser intelectualmente formidables y profundamente comprometidos con la justicia social. Estos antecedentes proporcionan una visión significativa del enfoque del papa Francisco respecto de sus deberes papales. Históricamente, los jesuitas han sido figuras influyentes y a veces controvertidas dentro de la iglesia, y a menudo han desempeñado papeles clave en importantes acontecimientos políticos y culturales. Esto añade una capa adicional de fascinación al mandato del papa Francisco cuando se ve a través del lente de la profecía de San Malaquías. Esto es particularmente relevante cuando se considera al papa Francisco el primer papa jesuita. Para comprender plenamente su papel, hay que apreciar la compleja historia de los jesuitas, incluida su expulsión de varios países europeos. Los jesuitas no solo eran conocidos por su labor educativa y misionera, sino que también estaban profundamente involucrados en la política y la dinámica de poder de su época. Esta participación a veces los llevó a conflictos con gobiernos nacionales y otras órdenes religiosas. En el siglo XVIII, los jesuitas se habían vuelto muy influyentes en la sociedad europea, logrando importantes avances educativos y manteniendo estrechos vínculos con el Vaticano. Sin embargo, su creciente poder e influencia despertaron sospechas y hostilidad en algunos círculos. Las monarquías europeas, recelosas de la creciente participación política de los jesuitas, las veían como una amenaza. Esta tensión provocó una serie de expulsiones de las principales potencias europeas. Portugal expulsó a los jesuitas en 1759, Francia los siguió en 1764 y España, junto con sus dominios, en 1767. Incluso los estados papales, cediendo a presiones externas, suprimieron la orden en 1767. Estas expulsiones fueron impulsadas por una combinación de factores políticos, religiosos y factores económicos, ya que las autoridades seculares veían a los jesuitas como obstáculos a su propio poder e influencia. Como resultado, los jesuitas tuvieron que operar con una capacidad reducida y a menudo en el exilio. No fue hasta 1814 que el Papa Pío VII restableció plenamente la compañía de Jesús. Los antecedentes jesuitas del Papa Francisco son particularmente significativos en este contexto histórico. Esta rica herencia probablemente influya en el enfoque del Papa Francisco para dirigir la Iglesia Católica, especialmente al abordar los desafíos internos y externos. La amplia experiencia de los jesuitas en educación y diplomacia puede informar sus políticas y reformas. Sin embargo, este contexto también trae consigo sus propios desafíos, dada la historia de tensión de los jesuitas con las autoridades seculares y otras facciones religiosas. No sorprende entonces que durante su mandato el Papa Francisco haya sido una figura tanto de reforma como de controversia. Ha defendido cuestiones como el cambio climático, la pobreza y la difícil situación de los refugiados, alineándose con el compromiso jesuita con la justicia social. Sin embargo, su papado ha enfrentado desafíos importantes, en particular en el manejo de escándalos dentro de la Iglesia. Estos escándalos han causado considerable agitación y han llevado a críticas a la respuesta del Vaticano. Además, bajo su liderazgo, el Papa Francisco ha enfrentado resistencia dentro de la Iglesia, principalmente de facciones conservadoras. Sus perspectivas sobre el matrimonio y la comunión, particularmente en lo que respecta a los católicos divorciados y vueltos a cazar, han suscitado un importante debate. Dada la controvertida historia de los jesuitas, resulta bastante sorprendente que un jesuita fuera elegido para convertirse en Papa. Esta elección inesperada solo puede entenderse cuando se ve a través de la lente de la profecía de Malaquías. La profecía, que enumera al Papa Francisco como el último Papa, añade una capa de intriga y significado a su nombramiento. Muchos se preguntan cómo encajará el papado del Papa Francisco en el capítulo final de Sa, la profecía de Malaquías. Al evaluar la exactitud histórica de la profecía de San Malaquías, es fascinante ver cómo las predicciones pasadas se alinean con las de los papas reales. El aspecto intrigante de la profecía reside en su conexión con acontecimientos y personajes históricos. A medida que avanzamos en la lista, las descripciones parecen volverse cada vez más precisas, especialmente en los tiempos modernos. Por ejemplo, la profecía se refiere al Papa Benedicto XV como una religión despoblada, lo que resuena con la importante disminución de adeptos religiosos durante su papado, coincidiendo con los impactos devastadores de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Otro ejemplo sorprendente es el del Papa Juan Pablo II, a quien se describe como fruto del trabajo del sol. Esta frase se alinea asombrosamente con su vida, ya que nació durante un eclipse solar en 1920 y fue enterrado durante otro eclipse. Estas conexiones entre la profecía y los acontecimientos del mundo real han asombrado a muchos observadores. El Papa Pablo VI, descrito como flor de flores, hace juego con su escudo de armas, que presenta tres flores de lis. La alineación de estos detalles con las respectivas frases de cada papa, continúa cautivando a quienes estudian la profecía de San Malaquías. Las predicciones a menudo parecen demasiado precisas para descartarlas de plano. A medida que avanza la lista, la precisión parece aumentar, particularmente con los papas recientes. Esta creciente precisión ha provocado debates y discusiones sobre la legitimidad de la profecía. Es como si cuanto más nos acercamos al final de la lista, más detalladas y precisas se vuelven las descripciones. Sin embargo, es importante equilibrar esta fascinación con una saludable dosis de escepticismo. Al desacreditar la profecía, muchos historiadores ponen en duda la autenticidad de la profecía de San Malaquías, que surgió a finales del siglo XVI. En particular, San Bernardo de Claraval, que escribió extensamente sobre la vida de Malaquías, no mencionó la profecía. El primer registro conocido apareció en 1587. Un erudito español llamado Benito Jerónimo Fejo y Montenegro propuso en el siglo XVIII que la exactitud de los versos antes de su publicación y su posterior inexactitud insinúan una invención en esa época. Además, los versos y las explicaciones guardan un parecido sorprendente con una historia papal de 1557, lo que sugiere una posible fuente de inspiración. En 1694, Claude-François Minestrier argumentó que las explicaciones adicionales no fueron escritas por Chiaconius, ya que no se entraron en ninguna de sus obras, ni se mencionaron como parte de sus escritos. Otra teoría fascinante sobre el origen de la profecía surgió de Louis Moray, un sacerdote y enciclopedista francés del siglo XVII, y sus contemporáneos propusieron que los partidarios del cardenal Girolamo Simoncelli difundieran la profecía durante un cónclave papal de 1590, donde Simoncelli esperaba convertirse en papa. La profecía que describe al próximo papa como Ex Antiquitate Urbis, que significa de la ciudad vieja, aparentemente alineada con los orígenes de Simoncelli en Orvieto, conocida en latín como Urbevitanum, o ciudad vieja. Esta teoría sugiere que la profecía fue elaborada para reforzar la candidatura de Simoncelli, aunque sin éxito. Sin embargo, un descubrimiento en una carta de 1587 ha añadido complejidad a esta teoría. La carta implica que la frase de Ror Kelly, que significa Rocío del cielo, en realidad podría referirse al cardenal Giovanni Girolamo Albani. Sus asociados asociaron Alba o Amanecer con Albani, e interpretaron el Rocío como un símbolo de la mañana, vinculándolo con él. Este descubrimiento añade un giro intrigante a la interpretación de la profecía. Respaldo de eruditos y partidarios de los papas que defienden la autenticidad decent la profecía de Malaquías, resalta su reputación como profeta genuino. Los registros indican que poseía el don de profecía, y una de sus predicciones notables preveía la opresión de Irlanda por parte de Inglaterra durante siete siglos, seguida de un período de retribución para Inglaterra y una renovación de la fe en Irlanda. Gran parte de esta profecía se ha cumplido, y está corroborada por un manuscrito descubierto en Clairvaux que data de Saint-La-Era de Malaquías. Dado su reconocimiento en la historia como un profeta con predicciones verificables, es razonable considerar la autenticidad de su profecía sobre los papas. Otro argumento convincente que respalda la autenticidad de las profecías proviene del respaldo de dos estimados eruditos del período tridentino, Cornelius Lápide y Onofrio Pambinio. Estos eruditos no solo gozaban de gran prestigio en sus campos, sino que también mostraban un profundo interés en la profecía. Un respetado historiador y arqueólogo desempeñó un papel fundamental a la hora de llamar la atención del público sobre las profecías. Como bibliotecario jefe y editor de la Biblioteca del Vaticano, se topó con el manuscrito en los archivos del Vaticano. Pambinio fue ampliamente respetado por su extenso trabajo sobre la historia medieval y romana antigua, con más de 16 publicaciones importantes a su nombre. Tal fue su renombre que se ganó durante su vida, el título de padre de toda la historia. Si bien se sabe poco sobre el manuscrito original que descubrió, la impecable reputación de Pambinio no ofrece motivos para cuestionar la autenticidad de sus hallazgos. Asimismo, Lapide fue un renombrado erudito célebre por sus interpretaciones de las escrituras y la profecía. Sus escritos, todavía estudiados y traducidos hoy, demuestran su firme creencia en la autenticidad de las profecías de San Malaquías. Lapid dedicó un esfuerzo significativo a estudiar estas profecías e incluso intentó crear una línea de tiempo para predecir el surgimiento de Pedro el Romano. En conjunto, el trabajo meticuloso y la excelente reputación de Pambinio y Lapide presentan evidencia convincente en apoyo de la autenticidad de la profecía, destacando su importancia y la confianza depositada en ellos por dos figuras eminentes de la historia. Muchos otros eruditos, incluidos Giovannini de Capugnano, Jean Boucher y el abad François Coucherat, han publicado obras que apoyan o comentan la autenticidad de las profecías. Estos eruditos eran personas bien educadas, la mayoría de ellos historiadores, eruditos y expertos en heráldica medieval y crítica textual humanista. Ninguno de ellos expresó ninguna duda sobre la autenticidad del manuscrito. Si bien los argumentos de la autoridad pueden no ser los más fuertes, el consenso abrumador entre estas respetadas figuras, que abarca muchos años de erudición católica, justifica al menos una consideración respetuosa de las profecías, en lugar de un rechazo total. Incluso si descartamos los testimonios de Lapide, Pambigno y otros, aún podemos defender la autenticidad de la profecía de San Malaquías, basándonos en evidencia que se remonta al siglo XIII. Un caso notable es la obra del siglo XIII denominada de Vadicina Sumus Pontificabus. Se compone de dos manuscritos de profecías papales, que luego se combinaron en uno. La primera parte, escrita alrededor de 1218, contiene 15 profecías papales, a partir del pontificado de Nicolás III de 1277 a 1280. La segunda parte, escrita alrededor de 1330, añade otras 15 profecías. En la época del concilio de Constanza en 1414, los manuscritos se fusionaron en uno, totalizando 30 profecías papales. Estas profecías consisten en frases latinas concisas, juegos de palabras y alegorías, muy parecidas a las profecías de San Malaquías, y exhiben sorprendentes similitudes en muchos aspectos. Curiosamente, durante los siglos XIV y XV, estas profecías fueron incluso más famosas que las de San Pedro. Malaquías, en los siglos XVI y XVII, se podría argumentar que San Malaquías se inspiró en esta obra anterior, o por el contrario, que los fragmentos de Vadicina Sumus Pontificabus, fueron fragmentos copiados apresuradamente de San Malaquías, las profecías de Malaquías que circulaban en ese momento. Por lo tanto, proporcionan evidencia de que las profecías de San Malaquías existieron mucho antes del siglo XVI. ¿Las profecías de San Malaquías carecen de precisión, como deseamos? Es cierto que la mayoría tiene solo unas pocas palabras, pero ¿las explicaciones y conexiones son siempre tan complicadas como sostienen los críticos? No necesariamente. Según los partidarios de las profecías, la vaguedad no desacredita automáticamente la autenticidad de una profecía. Muchas profecías válidas de las sagradas escrituras son excepcionalmente vagas. Considere, por ejemplo, Oseas, capítulo 11, versículo 1 desde Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo se podía prever la huida a Egipto antes de que sucediera? ¿Puede alguien afirmar con confianza que la elección de Matías para reemplazar a Judas en el capítulo 1 de Hechos se establece directamente en el Salmo 109, versículo 8, donde dice, sean pocos sus días, y improbable otro en su cargo? Sin embargo, según la revelación divina, estas son profecías genuinas. Estas profecías bíblicas son vagas, incluso más que las de la lista de San Malaquías. A menudo ocurre que la profecía genuina presenta vaguedad. De hecho, una especificidad excesiva a veces puede indicar una profecía falsa. Un aspecto convincente que a menudo pasa desapercibido pero que respalda firmemente la autenticidad de las profecías de San Malaquías es el reconocimiento de siglos por parte de los propios papas. Han tomado en serio estas profecías y han hecho esfuerzos deliberados para alinear sus acciones con ellas. Carlo Marcora, un historiador italiano conocido por su extenso estudio de seis volúmenes sobre el papado, publicado entre 1961 y 1974, documentó meticulosamente cuántos de los títulos de San Malaquías fueron atribuidos a pontífices específicos con aprobación papal oficial. Por ejemplo, Pío VI aceptó voluntariamente el título de Peregrinus Apostolicus, mientras que Lumen en Chilo se asoció con León XIII y el Pastor Angélicus con Pío XII. En particular, Pastor Angélicus incluso se utilizó como título para el documental biográfico oficialmente autorizado de 1940 sobre la vida de Pío VII y para un libro publicado póstumamente en 1958. Si Pío VI, León XIII o Pío VII tuvieran dudas sobre la autenticidad de las profecías de Malaquías, lo harían. Parece peculiar que abracen estos títulos públicamente a lo largo de sus pontificados. Su disposición a ser asociados con estas profecías sugiere un cierto nivel de creencia o aceptación, lo que añade peso a la credibilidad de las predicciones de San Malaquías. Ahora es el momento de la elección de suscriptores de hoy. En el corazón de la ciudad del Vaticano, los susurros se arremolinaban como humo de incienso, llevando el peso de la profecía de San Malaquías. Las antiguas palabras predecían el ascenso y la caída de los pontífices, un eco escalofriante del destino. El Papa Francisco, con su comportamiento amable y su espíritu progresista, una vez desestimó la profecía con una sonrisa. Pero a medida que el calendario avanzaba hacia 2024, la aprehensión se apoderó de la Santa Sede. En una noche cargada de tormentas, los cielos lloraron como si estuvieran de luto por la muerte inminente. Dentro de las cámaras papales, Francisco estudió minuciosamente textos antiguos, buscando consuelo en la sabiduría de sus predecesores. Un repentino escalofrío llenó la habitación, y una sombra se cernió sobre él. La profecía, alguna vez descartada como folclore, ahora arroja una sombra siniestra sobre la fe del pontífice. Cuando el reloj dio la medianoche, la profecía desplegó sus alas oscuras. En el silencio, un grito espeluznante atravesó los sagrados pasillos del Vaticano. La profecía se había cumplido. Posteriormente, los susurros se convierten en murmullos, y los murmullos en casualidad. La profecía, una vez enterrada en los anales de la historia, ahora ardía intensamente en los corazones de los creyentes. La aterradora profecía de Malaquías sobre el Papa Francisco se hará realidad en 2024. Cantaron un testimonio solemne del poder del destino. Cuando amaneció sobre Sant en la Basílica de San Pedro, el mundo esperaba el siguiente capítulo de la saga del papado. Atormentado por el espectro de la profecía, ¿crees en la profecía de San Malaquías? Temas y misterios apocalípticos El segmento de San la profecía de Malaquías sobre el Papa Francisco profundiza en temas profundamente apocalípticos, provocando especulaciones generalizadas sobre posibles conexiones entre su papado y las predicciones del fin de los tiempos. Según la profecía, después del Papa número 112, se anticipan importantes disturbios o incluso eventos catastróficos, lo que lleva a muchos a preguntarse si el reinado del Papa Francisco podría presagiar importantes trastornos globales o espirituales. Cuando examinamos la profecía junto con las referencias bíblicas, particularmente del libro del Apocalipsis, los paralelos se vuelven más sorprendentes. El libro del Apocalipsis predice eventos apocalípticos, agitaciones y el concepto del día del juicio. Algunos intérpretes de la profecía de San Malaquías sostienen que la descripción del último Papa se alinea con estas imágenes bíblicas del fin de los tiempos. Específicamente, la mención de Pedro el Romano, quien guiará a la iglesia a través de tribulaciones antes de la caída de Roma, hace eco de ciertos escenarios apocalípticos descritos en la Biblia. Considerando esto en el contexto de los tiempos contemporáneos, es intrigante observar cómo los acontecimientos actuales dentro de la iglesia católica y los asuntos globales podrían resuenar con las predicciones de la profecía. Bajo el liderazgo del Papa Francisco, la iglesia católica ha enfrentado desafíos importantes, incluidos problemas de mala conducta del clero, conflictos internos y reformas controvertidas. Además, acontecimientos globales como el cambio climático, el malestar político y la agitación social contribuyen a la sensación de un mundo en constante cambio. Algunos creyentes en la profecía pueden interpretar estos sucesos como señales de que las predicciones se están cumpliendo. Sin embargo, es esencial abordar estas interpretaciones con una perspectiva equilibrada. Si bien los temas apocalípticos de la profecía pueden parecer alineados con algunos eventos actuales, es crucial recordar que interpretar las profecías es subjetivo. Diferentes individuos y grupos pueden percibir estos alineamientos de manera diferente. Algunos pueden ver los acontecimientos durante el mandato del Papa Francisco como meras coincidencias o como parte de la evolución continua de la iglesia, en lugar de indicadores de un apocalipsis inminente. Curiosamente, el Papa Francisco está envuelto en otra profecía misteriosa, una que sigue siendo oscura para muchos, la profecía de Anna Caterina Emmerich. Emmerich, una monja y mística alemana de finales del siglo XVIII y principios del XIX, tuvo visiones profundas que presagiaban un período de turbulencias para la iglesia, caracterizado por la presencia de dos papas. Según sus visiones, uno de estos papas guiaría a la iglesia a través de desafíos enormes y transformaciones significativas. La inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013, seguida de la elección del Papa Francisco, puso de relieve la profecía de Emmerich. La renuncia de Benedicto XVI, sin precedentes en casi 600 años, rompió la larga tradición de papas en el cargo hasta la muerte. La difusión de este hecho histórico, desató diversas interpretaciones y discusiones dentro y fuera de la comunidad católica, especialmente entre quienes profundizan en las profecías de la iglesia. El fenómeno de dos papas vivos, el Papa Francisco y su predecesor, el Papa Benedicto XVI, es un hecho notable en la historia de la iglesia católica. Algunos ven esto como la realización de la profecía de Emmerich, lo que sugiere que la iglesia está atravesando un período de cambios profundos y agitación potencial. Bajo el liderazgo del Papa Francisco, la iglesia católica, ha sido testigo de importantes reformas y un alejamiento de las perspectivas tradicionales sostenidas durante el mandato del Papa Benedicto. Sin embargo, es crucial abordar esta situación con conciencia de la intrincada historia de la iglesia y las diversas interpretaciones que engendra. Las interpretaciones de las visiones de Emmerich, similares a las de San Malaquías, siguen estando sujetas a debate y varían entre las diferentes facciones e individuos. El legado de San Malaquías, incluso después de su fallecimiento, su memoria sigue siendo honrada y apreciada. Después de su muerte, su cuerpo fue enterrado en la abadía de Claraval, descansando cerca de la tumba de su querido amigo, Bernardo de Claraval, después del fallecimiento del propio abad. Con el tiempo, la tumba de San Malaquías fue reubicada varias veces debido a los esfuerzos de reconstrucción de la iglesia. En 1194, partes de los restos de San Malaquías fueron transportadas a Irlanda y colocadas en la abadía de Melifont y otras abadías cistercienses. En Clairvaux, se extrajeron cuidadosamente fragmentos de su brazo y cráneo y se los guardaron en relicarios especiales, dentro del tesoro de la abadía. Estos relicarios estaban adornados con piedras preciosas y es posible que estuvieran adornados con intrincados esmaltes o diseños pintados durante la agitación de la Revolución Francesa. Los propios relicarios fueron destruidos, pero las reliquias sagradas fueron salvaguardadas. Hoy en día, la cabeza de San Malaquías se conserva en un relicario en la Catedral de Troya, no lejos de Claraval. Desgraciadamente, las tumbas de San Malaquías y Bernardo fueron profanadas durante la Revolución y sus huesos fueron mezclados y dispersos entre varias parroquias del distrito de Claraval. Philippe Guignard documentó las reliquias en la patrología latina. La fiesta de San Malaquías se celebra el 3 de noviembre, fecha elegida para evitar chocar con el Día de los Difuntos. ¿Qué opinas sobre la autenticidad de la profecía de los papas? Nosotros no creemos que haya profecías fuera de las que ya están escritas en la Biblia. Son más claras y además podemos ver cómo se están cumpliendo justo en estos tiempos. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.